Hola, estamos en Soy Autónomo TV y esta es la entrevista en vivo en esta oportunidad con el invitado Germán Castro Caicedo. Es periodista, cronista, escritor colombiano, quien tiene una carrera de cerca de cuatro décadas, pionero en la investigación periodística, pionero también en los trabajos periodísticos fuera de estudio en televisión. Son más de 15 libros publicados con investigaciones de todo tipo relacionadas con el conflicto armado, con la vida en general de este país. Maestro, buenas tardes. Buenas noches. Bienvenido nuevamente a Bucaramanga. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace algunos años ya había estado usted también aquí en la feria. En la feria, sí, en el 2006. Y en el 2007 estuve aquí haciendo, trabajando en un capítulo de un libro que se llama Que la muerte espere. Sí. Cinco muchachos de Girón que quedaron atrapados en la cadena del Nitro, en Zapatoca, que es la más grande de Colombia. Y se salvaron de milagro. Bueno, interesante historia esa también. 17 días estuvieron atrapados ahí. Bueno, en esta oportunidad, pues, usted presenta el libro Nuestra Guerra Ajena, el cual hace una serie de denuncias, como en la mayoría de sus libros, muy bien documentadas esas denuncias, acerca de algo que puede ser el origen del problema del narcotráfico en Colombia. Pero nos gustaría que fuese usted quien le contara a nuestros televidentes qué es Nuestra Guerra Ajena. Nuestra Guerra Ajena es el manejo que le está dando los Estados Unidos al tráfico de narcóticos, de cocaína. Porque, es decir, la pantalla que utilizan en esta guerra, porque por debajo tomó posesión en Colombia, estableció lo que se llama una cabeza de playa mirando a Sudamérica, porque realmente lo que Estados Unidos está detrás es del agua dulce de Sudamérica, que es la zona del mundo más rica en ese recurso. Ellos están en una crisis impresionante de agua dulce. ¿Qué no dicen? Bueno, usted plantea en su libro que el origen de todo este problema que estamos viviendo hoy de la lucha contra el narcotráfico tiene relación con la guerra de Vietnam. ¿Cómo es esto? Sí, los Estados Unidos invadieron a Vietnam y allá les declararon, digamos, dos fases de la guerra, una la de guerrillas y la otra darles marihuana por toneladas, como dicen ellos, para minar el futuro del imperio. Y desde el primer continente de relevo, contingente de relevo, ellos vinieron enloquecidos a buscar marihuana. Nosotros teníamos algo en la Sierra Nevada que habíamos importado, como lo importó en los Estados Unidos, marihuana en la década del 30, para hacer cañamo en unas telas. Pero no se hizo, estuvo la marihuana ahí, costado nororiental de la sierra. Ahora, ellos supieron y se vinieron detrás de la marihuana, enviciados a morir. Y ellos, con sus aviones de C4, en ese momento los retiraban de las líneas aéreas, con sus aviones de C4, sus dólares, sus pilotos viciosos, empezaron a traficar y organizaron el tráfico de drogas. Ellos lo organizaron. Yo no digo que los colombianos seamos santos, pero es que los que lo iniciaron fueron ellos. Y como dicen, si hay gente que consuma pan, pues yo hago pan. Y la primera parte de derrota de los Estados Unidos en el campo de la droga, es el Festival de Música de Woodstock, Estados Unidos, cinco años después de la invasión de Vietnam, en la que el mundo vio a medio millón de estadounidenses jóvenes retorcidos de marihuana, cantando, haga el amor y no la guerra. Y, perdón, y el parte de batalla, de derrota definitivo, fue en el último año el presidente Clinton, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima, cuando el jefe de la alegación norteamericana dijo, Los Estados Unidos, con menos del 5% de la población del mundo, consume el 50% de toda la droga que produce el mundo. Eso no hablan ahora. Eso no lo saben. Bueno, usted habla de que este libro no es contra los Estados Unidos, ni mucho menos... No, es contando lo que pasó. Es contando la historia. De la indignidad de Colombia frente a que consiste esa indignidad. No, bueno, este Estado ha sido indigno siempre. Lo de la indignidad está en que nos dejamos imponer, por ejemplo, la fumigación con glifosato. El glifosato está prohibido en los Estados Unidos, desde luego. Y la indignidad es el último TLC, Tratado de Libre Comercio, que firmaron el presidente Uribe y luego el presidente Santos, que admiten un TLC que es una mezcla de libre comercio y de Plan Colombia, según el cual los Estados Unidos van a empezar a poner hidroeléctricas de ellos en Colombia para llevarse la energía, que no tienen, que están en una crisis de agua dulce impresionante. Bueno, usted plantea también ahí que el Plan Colombia es una pantalla, proviene del gobierno de Andrés Pastrana, que es una pantalla justamente para ese plan invasivo de Estados Unidos hacia Sudamérica. El Plan Colombia no se llama Plan Colombia, es decir, es que en este libro no hay una coma que no tenga un documento que la respalde. El Plan Colombia se llama ofensivo al sur. A los bobitos de acá no lo vendieron como Plan Colombia. Y ahí está todo, el ubicarse en los Estados Unidos, en nuestras bases militares, en la costa, en la selva, hacer lo que se llama una cabeza de playa mirando a Sudamérica. Bueno, cuando usted habla de cabeza de playa nos imaginamos inmediatamente el desembarco de Normandía. Una invasión, es una invasión, que hoy no será tanto con fuerzas, sino con documentos, con instalar sus, desarrollar sus hidroeléctricas. El mundo ha cambiado, es otra cosa. Pero el interés de Estados Unidos sobre el agua que hay en Sudamérica es para generar energía o también para... Varias cosas, ponen sus industrias aquí, por ejemplo. Ellos están en una crisis de agua dulce absoluta. El río Bravo no llega al mar hace ocho años, por ejemplo. El 40%, la mayor parte de Estados Unidos se busca irrigación con aguas subterráneas. El 40% de esas aguas está contaminado. Digo, no busque irrigación, se abastece. Entonces lo mejor es venir a Sudamérica. Yo para hacer este libro estuve en Vietnam, estuve en Hanoi, estuve en Ciudad Ho, y en Milay, que es una aldea de cultivadores de arroz, donde los Estados Unidos cometieron una matanza impresionante. 54 bebés, niños, mujeres embarazadas y ancianos. ¿Por qué lo escogí? Porque todavía no fue eso. Y Milay fue lo que más se conoció en Estados Unidos, en América. Entonces estuve, como le digo, en Vietnam, en Milay, donde no hay testigos, todos asesinados. Estuve en Washington, donde conseguí las confesiones de los soldados que asesinaron a esa gente. Nadie fue castigado por eso, nadie. Y estuve en Washington consiguiendo documentos. Estas investigaciones, si lo que usted plantea en el libro, ¿le ha traído algún tipo de inconveniente? No, ninguno, porque no hay una coma sin un documento que la respalde. ¿Usted en este momento tiene visa? Pues yo fui hace cuatro meses y no tuve problema. Pero si me la quita, pues yo lo sentiría mucho, no volver a mí, a mí. Sería terrible, un fracaso. ¿Cuánto tiempo duró la investigación de este trabajo? Dos años y medio. Dos años y medio. ¿Cuántos documentos? No sé, cantidades de documentos están citados en el libro todos. Bueno, ¿y en qué nuevo trabajo está actualmente? Estoy haciendo unas historias humanas en el Caribe colombiano, entre Urabá y Punta Estrella en la Guajira. Bueno, quería preguntarle también, aprovechando su participación en tu libro, solamente hablar de su obra, Nuestra Guerra Ajena, que pues la invitación a todos quienes nos están siguiendo para que conozcan este libro. Pero quería aprovechar también que estamos en un medio televisivo. ¿Qué ha pasado? Todavía los colombianos recordamos Enviado Especial, que ya fue hace más de 30 años, tal vez. Duró 20 años, hasta 1900, bueno, noventa y tantos. ¿Por qué? ¿Nunca se volvió a hacer un programa como eso? ¿No ha habido ningún programa? No sé, no sé, pero Enviado Especial fue el único, el primer programa en televisión que sacó las cámaras del estudio. ¿Por qué? Porque el periodismo no se hace en el sitio donde ocurren las cosas. Lo demás son entrevistas en estudio, que son radio en televisión, lo que hay en... ¿Ve noticieros colombianos? Veo uno, porque es tanta la cantidad de sangre y tanta cantidad de... Se los dije, se encontró, hubieron y inició que ya me aburré. Bueno, y lo otro que le quería preguntar a propósito de si veía noticieros es que están plagados de cámaras de seguridad. ¿Qué opina de ese tipo de periodismo a partir de cámaras de seguridad? Pues un periodismo de bajo nivel técnico, un periodismo, ¿no hablamos? Sí, de bajo nivel técnico y juguete. Y si todo es para temas de sangre, pues más juguete. Usted el año pasado recibió el premio a una vida, a la vida y obra, por parte del premio de periodismo Simón Bolívar, que es el más importante galardón del periodismo en Colombia. ¿Qué representa para usted haber recibido esa distinción? Pues una satisfacción enorme, una satisfacción muy grande, muy grande. Ya es el decimosexto premio que recibo nacional e internacional. Bueno, ¿qué queda por investigar en este país? Todo, todo, todo. Porque es que el periodismo es investigación. Todos los géneros, todo. Y en un país con la riqueza del nuestro, en la vida, en las culturas, somos siete naciones culturales diferentes. Culturas son costumbres, ¿no? Costumbres, vocabulario, culto a la muerte, etc. En cada región es diferente. Por eso es la riqueza de este país. Parte de la riqueza, lo otro es la inteligencia de la gente. La enorme capacidad de la gente. Bueno, si alguien conoce este país, conoce las selvas de este país y el conflicto armado de este país es usted. Se acaba de firmar finalmente el acuerdo entre el gobierno y las FARC en busca de la paz. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Está a favor, en contra de esto? Estoy con una ilusión inmensa de que pare el baño de sangre de cinco siglos en este país, que no ha parado. Quien le hable a usted de 50 años de conflicto, pues no conoce la historia de Colombia. Es que si hago el recuento de la sangre, es que la sangre comienza con la invasión de América. Y continúa. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Bueno, si se hizo un acuerdo, dicen que no es perfecto, pero es mejor. Lo dicen los voceros del gobierno, pero es el mejor acuerdo que se podía haber hecho. Lo que me impresiona es, uno, la cantidad de gente que está en contra de la paz. Un país de homicidas que ha vivido cinco siglos, solucionando los problemas apuñaladas y a balazos, pues que se me hace esperar más de ese país. Y yo tengo mucha ilusión, mucha ilusión, mucha emoción de que mis nietos crezcan en otro país, en un país en paz. Pero además de la firma de ese acuerdo y del fin del conflicto armado, ¿qué más se necesita, qué más hace falta para que realmente haya paz? Bueno, hay que saber que se firmó, porque toda Colombia está hablando de lo que no conoce. No tienen ni idea de lo que no tenemos. No, para que haya paz se necesita desarrollo y se necesita empleo. Y se necesita que la tierra que le han quitado a la gente se la devuelvan, etcétera, etcétera, etcétera. Que creo yo que todo eso entrará dentro de los acuerdos. Que entró ya. Nadie los conoce todavía. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conceptos, por sus opiniones y por toda esa vida llena de buen material periodístico que nos ha servido a todos nosotros, sus colegas, los que nos honramos con llamarnos colegas suyos. Y muy amable por estar nuevamente en Bucaramanga y en Olibro. A ustedes, muchísimas gracias. Esto es Soy Autónomo Televisión y estas son las entrevistas en vivo. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!